El ministro de justicia y seguridad pública, Rogelio Rivas, publicó en sus redes sociales el día de ayer que redoblarían los controles vehiculares en el país, implementando más de 800 puntos y en el departamento de Morazán, así se cumple. Como parte de las medidas que se han estado implementando y se han estado de hecho reforzando los controles, como ustedes pueden ver tenemos, valga la redundancia, más control, más personal y más estricto a medida que la gente vaya de alguna manera cumpliendo las medidas que ha establecido el gobierno. Durante toda la cuarentena los controles vehiculares han estado verificando que se cumple el decreto ejecutivo número 29, pero hoy han redoblado esfuerzos para garantizar que la población salga solo si le corresponde según número de DUI, a trabajar o con justificación válida de emergencia. En lo que es aquí, lo que es la cabecera departamental de San Francisco Botera, tenemos controles en las tres principales entradas hacia la ciudad, con la misma modalidad, hemos reforzado con personal de tránsito, personal de la pública, de las áreas e incluso de áreas especializadas, con la idea de mantener más control por las personas que de alguna manera no quieren entender que esto es algo que debemos de cumplir y por ello pues estamos ahorita, no solamente en estos controles, también tenemos en las principales carreteras aquí la ruta de paz y la ruta militar, donde también se han reforzado también los dispositivos. Además, la Policía Nacional Civil está apoyando al Ministerio de Trabajo en cuanto a los rumores de la apertura gradual de la economía en el país este lunes. Entiendo que se estaba pretendiendo que se activara, no sé, la parte de los negocios que no están actualizados, pero en fin, pues la idea es que como estamos en la fase 3, que es la más, por si decir, más complicada, pues la idea es evitar que la gente, su mayoría, salga más que todo cuando no tiene necesidad de andar en la calle. La Policía Nacional Civil cumple con los trabajos de verificación en cuanto al cumplimiento de la cuarentena domiciliar obligatoria y las demás medidas implementadas a través del Decreto Ejecutivo número 29. Yasmin Ramos, Sol TV Noticias.